El exorcista del papa, película dirigida por Julius Avery en la que se intenta dar una vuelta de tuerca al tan manido género de exorcismos convirtiendo a Russell Crowe en una suerte de padre Merrin con ínfulas de Indiana Jones. Considerada por algún iluminado como la secuela que el exorcista merecía, gracias a este vídeo os podréis ahorrar dos horas a la vez que comprobáis si realmente merece la pena. La película empieza situándonos en 1987 en Tropea, Italia. Ahí vemos como el padre Amorth, cura protagonista de la peli, llega en motillo a una casita del pueblo. Amorth, interpretado por Russell Crowe, se encuentra allí con otro cura local, quien le dice que un chico que vive ahí presenta todos los signos de la posesión. Aunque Amorth va para hacer honor al título de la película y efectivamente hacer un exorcismo al chaval, no se fía demasiado de que la posesión sea real. Cuando por fin se decide entrar a ver al poseído, este tiene una pinta que dasco verlo. Sin que Amorth le pregunte nada, el supuesto demonio le empieza a decir las cosas típicas de que si es legión, satán, mal hablado, etc. Con esto, Amorth se lo cree todavía menos, pero para confirmarlo saca una especie de medallón que, como veremos más adelante, es fundamental para saber si la posesión es real o no. Aún así, el supuesto poseído sigue manteniendo que lo está, así que Amorth se pone juguetón y le dice que si realmente es un demonio, que posea un cerdo que la verdad es tremendamente grande. El poseído se pica, dice que perfectamente puede poseer al cerdo, hace un poco la pamema y parece que el supuesto demonio sale de su cuerpo para meterse en el del cerdo, al que para asegurar, le pegan un tiro. Tras una enipsis salpicada con el título, la película nos sitúa en Castilla, España. Sí, amigos, en este universo, Castilla tiene mar y una frondosidad de bosques que cualquiera diría que estamos en la costa de Irlanda. Pero no, es Castilla, os lo dice un castellano que disfruta todos los veranos de la playa de Segovia. En la Castilla salpicada por las aguas del Atlántico, vemos a una familia monoparental que viaja en coche a través de los frondosos bosques de lo que parece ser Balsaín. La familia, americanos de pura cepa, se dirigen a su nueva casa en la España profunda. A los dos chavales parece que no les hace mucha gracia, pero se tendrán que aguantar. Normal, también os digo, porque la casa está manga por hombro y con las obras sin terminar. Ya dentro, a Yulia, que así se llama la madre, le presentan al padre Esquivel, un cura que no me digáis por qué, estaba allí junto con el arquitecto que supervisa la obra. A todo esto, los chavales se instalan en la casa, no acaban de llegar y Amy, la hija mayor, ya empieza a escuchar cosas raras. Por suerte, parece que es solo el niño haciéndose el gracioso. El chaval tiene al badaventurero y empieza a explorar un poco la casa, que la verdad, para entrar a vivir no está. El caso es que el chico llega a un punto donde encuentra un agujero en la pared, a través del que ve como otra pared o algo así, se agrieta sola. Al chaval le parece raro, pero la cosa queda ahí, porque a corte nos situamos en la habitación de Amy, donde gracias a la madre nos enteramos de que el padre ha muerto, que están ahí porque es la única herencia que les ha dejado, que el plan es arreglar la casa, venderla y vuelverse a Estados Unidos y que el niño lleva un año sin hablar. Para minuto y medio que dura la escena, buen resumen. Tras una elipsis, nos situamos en Roma. Aquí vemos a Amorz en su motillo llegando al Vaticano, donde se enfrenta a una audiencia formal por el exorcismo del principio, ya que parece que la iglesia no lo había autorizado. Amorz se defiende diciendo que eso no fue un exorcismo y que solo usó el poder de la sugestión. Tras discutir un rato con el conclave de curas y tras estos amenazarlo con el despido, Amorz acaba con la audiencia diciéndoles que si tienen algún problema con él, lo hablen con el papa, que para eso es su jefe. Otra vez en Segovia, Yuli empieza a escuchar ruidos, va a mirar qué pasa, pero no encuentra nada. Acaba en la habitación del niño, que parece que está dormido. Pero no, solo se lo estaba haciendo. Tras ello, vemos como dos obreros ven el agujero en la pared que había visto antes el chaval. Como el niño se ponen a mirar por él, ven como se resquearraja la pared, y a uno de ellos, a pesar de que se veía perfectamente, no se le ocurre otra cosa que sacar una bengala. Mala decisión, porque al encenderla hay una explosión que acaba con los dos en ambulancia. El arquitecto dice que se ha encontrado un depósito de gas y que no sigue trabajando ahí. Además, vemos que la grieta parece que se hace más grande, escuchamos un gruñido y vemos como al niño, que se llama Henry, le da un tabardillo. La hermana se asusta y llama a la madre, que debe pensar que mejor habría sido no levantarse, porque menudo día. Cuando parece que se le pasa, el chaval le dice a la madre y la hermana que van a morir y se araña la cara. Como no lo ven muy normal, lo llevan al hospital y tenemos las típicas escenas de pruebas médicas que no pueden faltar en toda peli de exorcismos que se precie. Los médicos le dicen que está todo bien, qué sorpresa, y llegan a la conclusión de que todo viene por un trauma causado por la muerte del padre. Total, el chaval acaba en casa y como era de esperar, empiezan a pasar cosas raras de cojones. Las luces se apagan solas y al niño parece que le llega la pubertad de forma prematura. Enseña que tiene marcada en la barriga la palabra odio y pide que le traigan al cura. La madre le hace caso y llama al cura del principio, pero el chaval se enfada porque la peli se titula el exorcista del papa y está protagonizada por Russell Crowe. Y evidentemente ese no Russell Crowe y por lo tanto tampoco es el exorcista del papa. Tras ello vemos como Amor va a hablar con el papa. Este le habla un poco de la audiencia que hemos visto antes, le dice que los curas jóvenes no creen en el demonio y le acaba hablando del caso de Henry, sobre el que le cuenta que avanza muy rápido, que se ha producido en territorio sagrado y que es abadía y él les había dado problemas antes. Amor se pone a investigar y acaba en España con su motillo. Allí lo recibe Esquivel, se lo presenta a la familia y después Amor va a ver al chaval. En la habitación vemos como Amor vuelve a sacar el medallón del principio. El niño está dormido, pero en cuanto el cura se pone a rezar se despierta. Parece que las oraciones no le hacen mucha gracia. Amor, como al del principio, le pone el medallón frente a los ojos, lo que le sirve para ver que efectivamente el chaval está poseído. Amor le hace unas preguntas, el demonio le contesta lo típico y le dice que lo que realmente quiere es poseerlo a él. Tras otra conversación bastante típica, el demonio le dice que conoce sus pesadillas y le muestra un trauma que tiene sobre la guerra. Después regurgita un pájaro y Amor sale de ahí por patas. Normal. Ya has llegado a la mitad del vídeo, eso significa que te estará gustando, así que dale a suscribirte, que de momento es gratis. Ya fuera, Amor le dice a Esquivel que el demonio sabe cosas que no debería y que cuanto más arriba esté en la jerarquía, más acceso tiene a todo. Así que señoras, señores, efectivamente el chavalín está poseído por uno de los jefazos. Amor se lo cuenta a la madre y le dice que no se lo puede llevar de casa. Entre tanto, vemos como el demonio sigue jugando un poco con la hermana, acaba llevándola a la habitación de Henrik y le dice que está en el infierno. Ella sale corriendo a su habitación, al llegar suena el teléfono, la tía con sus dos cojonazos lo coge y es el demonio haciéndose pasar por el padre. Aunque la bromita acaba rápido porque le dice que van a morir. La chavala sale corriendo a decirse lo a la madre, esta le pregunta a Amor que qué hacen y el tío le dice que prepare café, que necesita energía porque los demonios son más fuertes de noche. Tras ello vemos a los dos curas preparándose para el exorcismo. Una vez en la habitación, el demonio se cachondea un poco de esquivel, le lanza algunos improperios a Amor, se revuelve un poco y de repente se apagan las luces. Tras un paneo de cámara, vemos que Amor ve una muchacha que brevemente ya había salido antes con la que tiene un traumita porque se tiró de un campanario porque ella pensaba que estaba poseída, pero Amor pensaba lo contrario. Tras esta escena onírica, Amor vuelve a la realidad y el demonio se cachondea otra vez de él y cuenta algunas intimidades de esquivel, lo que molesta bastante al cura porque se lanza al cuello del niño cual Homer Simpson al de Bart y al final del demonio le dice a Amor que va a destruir la iglesia desde dentro. Creo que a estas alturas todos podemos imaginar cuál es el plan que tiene, pero bueno, sigamos. Vemos como un encapuchado lleva un tochazo al papa, quien por cierto sigue exactamente en el mismo sitio que la otra vez que ha salido. De momento nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que es porque a corte vemos a esquivel llorando por lo que le ha dicho el demonio. Los curas se cuentan un poco sus penas, Amor dice que el niño está en las últimas y que tienen que saber el nombre del demonio ya y de repente se da cuenta de lo que trama, por lo que sale al jardín donde encuentra un pozo con el sello Vaticano que con la inestimable ayuda de su motillo consigue destapar. A todo esto el demonio empieza a jugar un poco con la madre y con la hermana, consigue que esquivel, que ya os digo que por cómo actúa muchas luces no tiene, entre solo en la habitación del chaval y le arranca una oreja porque igual está poseído por Mike Tyson. Tras utilizar su poder más recurrente, el de la mala actuación, le vuelve a recordar que los va a matar a todos. Mientras Amor descubre que el pozo está cargado de gas, el demonio se intenta cargar a la madre y a la hermana. Suerte que Amor vuelve a la casa y como es un crack, el tío lo soluciona todo en un minuto. Tras todo el lío, Amor le enseña a esquivel que el pozo está lleno de huesos y que tiene el símbolo de la Inquisición, por lo que deduce que debajo de la casa tiene que haber algo. Total, los dos marchan a investigar, encuentran el agujero de la pared que previamente ya encontraron el niño y los obreros, ven la pared que se agrietaba sola, resulta que es el símbolo del Vaticano, Amor se da cuenta de que es una puerta, parece que al demonio no le hace mucha gracia que vayan a descubrir su chiringuito, los curas tiran la puerta abajo, ven que hay una catacumba con un esqueleto metido en una especie de jaula de pájaros de tamaño de persona y Amor se da cuenta de que la momia es el último cardenal protector, y es que resulta que la jaula era para protegerse del demonio porque el exorcismo que estaba haciendo había fallado. Los curas ven que hay otra puerta, pero está cerrada, por suerte encuentran la llave en la momia, a todo esto el papa, a quien habíamos dejado revisando el tocharro, encuentra una carta en el libro que le da tanto miedo que tiene un infarto. Los curas consiguen abrir la puerta y encuentran otra momia, según Amor de un tal Fray Ojeda. Total, el esqueleto tiene un diario con el símbolo de la Inquisición, los curas lo leen y se enteran de que Fray Ojeda estaba poseído y que toda la historia de la creación y actuaciones de la Inquisición fueron obra del demonio, cosa que la iglesia sabía, pero decidió callarse. Además, también llegan a la conclusión de que lo que quiere el demonio es destruir la iglesia, que original, y consiguen saber que se llama Asmodeus. Al demonio, que estaba a punto de cargarse a la madre y a la hermana, por suerte para ellas no le hace mucha gracia que la hayan descubierto, así que las deja vivir un rato más si éstas consiguen dormirlo. Tras una charlita y con el niño dormido, entramos en el último acto de la película. Vemos que tanto los protagonistas como el demonio se preparan para el exorcismo. El chaval, con un maquillaje cuanto menos cuestionable, está que dasco verlo, la verdad. Ya metidos en harina, el demonio juega un poco con Amor, otro poco con esquivel, se revuelve un poco, casi todo lo que dice es un cliché, y aunque se lo acababa de pedir a Morciel había dicho que no, al final reconoce que es Asmodeus. Parece que la cosa ha terminado, pero no, porque ahora la que está poseída es la hermana. La chavala hace un poco el cangrejo, se convierte en Spiderman, de repente Henry se despierta y lógicamente es el demonio, le pide a Amor que lo dejen poseerlo, el cura le dice que no, el demonio los tapa contra la pared, la hermana se tira por la madre, el demonio intenta ahorcar a esquivel con su estola, y ante tal panorama, a Amor no le quedan más cojones que dejar que el demonio lo posea. Como el demonio se ha metido en Amor, todos los demás se recuperan, el cura les dice que se piren de ahí, y no me preguntéis por qué, pero por lo que se ve, el hecho de poseer a Amor también sirve para que el demonio se pueda meter en la iglesia. En fin, la familia se pira, esquivel se queda para salvar a Amor, quien intenta luchar contra el demonio de forma infructuosa. El demonio hace que crea que se le aparece la virgen, evidentemente es mentira, y cuando por fin esquivel llega a las catacumbas, vemos como Amor está completamente poseído y sentado donde estaba la momia del fraile. Esquivel intenta que Amor luche, el demonio se enfada, parece que las plegarias de esquivel surten efecto, y a la vez Amor se autoexorciza. Otra vez parece que todo ha terminado, pero el demonio se personifica en Rosaria. También aparece la novia de esquivel, pero este usa una medalla y funciona. Por su parte, Amor usa un crucifijo y por suerte también funciona. Consiguen lanzar al demonio a un charco que se convierte en lava, le rezan un padre no está al charco de lava, el demonio sunde para el infierno, el charco explota, se vuelve a convertir en agua, y los dos curas se quedan a gustito y empinando el codo mientras Amor no para de hacer chistes. Tras una elipsis, vemos que los dos están en el Vaticano, que el Papa se ha recuperado satisfactoriamente de su amago de infarto, también nos enteramos de que la familia ha vuelto a Estados Unidos, y de que la iglesia va a convertir a Amor y a Esquivel en una especie de Batman y Robin persigue demonios. En fin, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Ahora solo queda que os suscribáis, le deis al me gusta si os ha gustado, y si no, al no me gusta, y que me dejéis un comentario con vuestra opinión sobre esta bizarrada.